¿Qué es el modelo implementado por la Dirección de Tecnología? Este nuevo modelo implementado por la Dirección de Tecnología nos ha mejorado mucho los tiempos porque desde el principio cuando estamos estructurando el requerimiento hemos tenido un acompañamiento permanente para saberlo redactar de tal forma que cuando el ingeniero lo reciba pues tenga una visión muy clara de qué es lo que nosotros como usuarios necesitamos. Ha permitido optimizar el tiempo al momento de realizar un requerimiento nuevo en nuestro aplicativo Financianet.